Omar, primer punto para los contendientes, tercera semana, ¿están decididos a quedarse en la fortaleza? Totalmente estamos decididos, usamos la estrategia antes de salir, importante como tú dices, este punto para el equipo comenzando el circuito, bueno esto nos va a dar un poquito de alegría y respiro para que todos nosotros los contendientes podamos salir a matar y bueno en la puntería ese factor clave. Recuerden apoyar a su equipo favorito con el hashtag Team Famosos y Team Contendientes. Nona, viniste imparable en el día de hoy, yo quiero saber qué es lo que te incomoda de la cabaña porque yo me imagino que tú estás luchando por esa fortaleza. Sí, la verdad sí la extrañamos, ya sabemos lo que se siente estar ahí, es mucha la diferencia en cuanto a descanso, cuanto a limpieza, allá hay champú, acá no, tenemos el cabello hecho un desastre, más que nada es comodidad, el descanso que tenemos allá, la comida es relativa, puedes lidiar con eso, pero yo me enfoco más en eso que necesitas descansar bien para estar bien acá, entonces yo sí estoy peleando por una almohada. Esa es tu prioridad. Bueno, en casa ustedes tienen que tener ya su favorito y pueden ver sus fotos exclusivas en nuestro Instagram, arroba hexatlón Estados Unidos. Nate, la semana pasada te costó un poco sumar a puntos, pero vemos que esta tercera semana estás empezando la semana con el pie derecho, con mucha fuerza. ¿Qué ha sucedido? Sí, es una nueva semana, Nueva Semana, Nueva Semana, Nueva Semana, Nueva Semana. Sí, comenzando fresco, emocionado para empezar con un buen ganador, especialmente contra un gran competidor como Isaiah, así que estoy listo para ir, vamos a mover la equipo adelante ahora. Sí, señor. Oye, ya saben, para contenido exclusivo pueden entrar a telemundo.com.exatlón. Elías, muchísima fuerza, muchísima determinación, energía durante el recorrido de los circuitos y mucho más cuando sumas a un punto. Hoy te enfrentaste a Tommy, el veterano. ¿Qué se siente? Eso es así. Cada vez que voy en circuito siento adrenalina, me gusta, me lo disfruto. Este, y pues sé que tengo un contrincante fuerte, súper rápido y aparte de que he estado en otras temporadas, este, eso, tengo que ponerle velocidad, concentrarme, no cometer errores porque eso me va a costar el circuito. Y me disfruto cada momento, así que hoy me sentía súper seguro con mucha adrenalina y brindándole mi energía al equipo. En casa recuerden seguir apoyando a su equipo favorito con el hashtag Team Famosos, hashtag Team Contendientes. Los contendientes sumando puntos, wow, qué punto más estresante, Meli, pero te veo mucho más segura, mucho más tranquila. ¿Cómo ha pasado esta tercera, empezó esta tercera semana para Meli? Como tú dijiste, Eileen, súper segura. La verdad me han servido todos los circuitos de práctica y más que nada práctica en la puntería porque, este, era como que mi punto débil. Entonces, estas dos semanas es lo que he estado haciendo, practicaba todos los días con mi equipo. Y como pudieron ver, ¿no? Este último tiro estuvo algo intenso porque, pues, al caerse los cubos, ¿no? Era como que, pero pues la clave es no perder la calma y respirar ahí en ese momento, ver el objetivo. Sí, exacto. Bueno, seguimos, vamos a ver qué sucede porque esto aún no termina. El team famoso está a un punto de regresar a la fortaleza. ¿Cómo está esa energía? Arriba, 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 arriba. ¿Qué es lo que tú más extrañas de la fortaleza? La VIP, yo creo que todos realmente, principalmente la almohada. ¿Todos necesitan almohada? Sí, necesitamos almohada. Está muy dura la ropa. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué sucede si las chicas vuelven a la fortaleza. Todavía falta una más para ellas, pero todo puede pasar en Hexatlón porque esto no acaba hasta que acaba. Aficionados del Hexatlón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatlón Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! 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 Gracias.